señoras y señores muy buenas tardes de domingo hoy el motoblog cotidiano le toca a esta novedad absoluta presentada en el salón se demoró unos meses en llegar a la calle es la baja rouser o browser n 250 viene con motor 250 con inyección con abs el motor es refrigerado por aceite bien con unos frenos de una marca que se llama italiana es grimeca no los conocíamos estuve haciendo un poco de research en el internet los vi que fabrican mucho para otras marcas pero sacaron como marca propia la verdad que funciona muy bien tenemos un puertito acá usb tablero mixto digital analógico con un buen tacómetro en el medio pero bueno arranca el cotidiano les cuento porque es una sorpresa esta moto la verdad cero expectativas y sorprendió ahora les cuento por qué el rouser 250 miren les voy a contar una cosa una intimidad no me generó ninguna expectativa en el salón la verdad dije bueno es raro tienen la dominar 250 porque saldrían con otro motor tienen la rouser 200 spi que funciona de maravillas siempre apareció una gran moto para la otra obviamente es es como pan caliente se vende pero dentro de los motores de tecnología y de una moto un poquito más equipada parece que la rouser 200 spi estaba súper bien y bueno llegamos al salón y vimos esto obviamente es genial tiene abs inyección que raro baja tenemos de repente saca otra rouser de más cilindrada pero el hecho de que le haya sacado la refrigeración aguatera se sintió como como un paso atrás y lo estoy hablando de pura y exclusivamente desde leer la ficha técnica no desde la práctica por eso que les digo que la moto es una sorpresa porque me encontré con la moto o la fija buscar con cero expectativas cero expectativas y bueno me encontré con una moto que lo dije en una historia de instagram creo que bajas tiene una moto ganadora está particularmente es como la unidad es el caso cero digamos del coronavirus esta es la unidad uno que usaron para homologar la desarmaron la armaron mil veces por ellos y en algunos detalles hitos de tanto arme y desarme el caseta no quiere arrancar y bueno y volvemos a la moto entonces dije que una marca como bajaj o bajaj uno de los fabricantes más importante del mundo que la verdad fabrica unos productos muy buenos uno puede decir bueno fabrica moto barata si es verdad fabrica moto bueno o baratas o accesibles llámenla como quieran pero lo que hace está muy bien rankeado siento que estuvo como con poca novedad no presentó dominar 400 una revolución en muchos mercados un éxito tremendo acá en argentina después salió con la dominar 250 una moto a la que le costó un poquito arrancar pero bueno después empezó a tener mucha mejor performance y siento que bajaj a nivel global también estuvo muy concentrado en llevar adelante las alianzas que tiene con ktm con usbarna y ahora con con triunf que han sido como las novedades reales y que entiendo que en algún momento bajaj va a tomar partido de eso no la nueva duque 390 ahora con el motor 399 el nuevo motor de triunf que entiendo tiene bastante que ver y y seguro me estoy olvidando de algún de algún otro acuerdo pero bueno para los productos propios siento que como que hubo no tanto movimiento en el mundo de los productos de la marca desde como poca novedad está bien vendieron un montón se han mantenido al al liderazgo o en el liderazgo de de ventas ahora la dominar 400 perdió el sub reinado en la en la categoría midsize para mi básicamente porque bueno la nueva twister de onda subió de cilindrada entró en esa categoría y bueno ya venía con un volumen superior ya venía con un volumen superior es una moto que se acaba de lanzar muchas veces los lanzamientos también tienen un empuje distinto que el real no sabemos si las 600 unidades o 650 o 500 unidades que vende la twister 300 o CB300F twister son las reales si van a ser más o si cuando ya pase digamos deje de ser una novedad para el mercado y haya como bueno se hayan calmado las aguas se haya bajado la espuma este muchacho va muy distraído ahí listo haya bajado la espuma ese volumen baja y se equilibre por ahí en un número más tirando a 400 o 450 pero así todo con un solo producto durante más de dos años Bayash estuvo liderando la categoría midsize de más de doscientos cincuenta centímetros cúbicos hasta los ochocientos que es una de las desgloses que hacemos en Motoblog así que de repente fui a buscar esta moto con cero expectativa les digo y el primer tramo de manejo de esta moto fueron unos cincuenta, sesenta, setenta kilómetros desde la reja donde fuimos a buscarla hasta el centro de Buenos Aires que es donde vivimos y trabajamos y de repente me fui como sorprendiendo arranqué por el acceso este medio nada Max iba conmigo en el auto que me llevó para buscarla entonces iba más pendiente de lo que hacía él para ir juntos entramos en el buen aire por ahí hubo una o dos curvitas tuve que frenar tuve que acelerar tuve que empecé a tirar algún rebaje y como que empecé a descubrir la moto y después ya nos separamos y yo me fui para mi casa él se fue para la suya ya fui mucho más concentrado en lo que era la moto y cuando llegué a casa le mandé un mensaje y le dije tenés que probar esta moto porque te va a encantar y y en la práctica me parece que no es un no es un producto que para nada retrocede digamos entiendo empecé a entender la diferencia entre esta y la Dominar 250 porque dije che que van a hacer con 2, 250 como lo van a cual va a ser la estrategia en cuanto a precios cual va a ser la estrategia en cuanto a comunicación de la moto una respecto de la otra que se yo tampoco es que en los papeles eran tan diferentes pero la Dominar para mi en su momento la Dominar 250 era la ganadora porque bueno nada el motor refrigerado por agua por ahí un poquito una moto de mayores dimensiones más pensada viste bueno bajás hace rato que estás con que su Dominar tratando de enfocarlas como un producto de Turing de hecho tiene una versión Turing que viene con parabrisas y cubre puños y algunas cosas entonces entonces decía como van a ser con con estos dos productos tan similares para que no se canibalicen en fin y de repente te subís a esta moto que miren lo que estoy haciendo porque estoy yendo super despacito pero tiene una ciclística super ágil que tiene un manillar angostito no sé si la cámara le hace justicia pero el manillar es angostito o sea la moto parece una 125 en ese sentido se mete por todos lados es angostita es muy ágil tiene una posición de manejo agradable pero tirando a agresiva yo mido 1.93 voy muy cómodo en esta moto no sé cuán cómodo iría para salir a viajar pero en la ciudad donde uno se mueve descansa frena en un semáforo baja la pata dobla para un lado y para el otro me parece que no va a ser un problema el asiento es muy cómodo la moto frena muy bien la moto dobla muy bien como era de esperarse los neumáticos son MRF Repzapper nunca me acuerdo los nombres que la verdad que siempre ha habido mucho prejuicio alrededor de ese neumático de esa marca en la práctica no hemos tenido problema y de hecho los hemos usado en autódromo o en cartódromo y algunas veces los hemos exigido en otras motos de otra marca y en esta también y decís che ¿por qué tanto prejuicio? si la moto frena bien dobla bien tiene buen grip el neumático se desgasta parejo bueno qué sé yo sí obviamente todo el mundo querría ponerle Michelin Continental Pirelli Metzeler me parece que es un buen neumático para la moto que estás comprando el nivel de precio de la moto que estás comprando y el origen de la moto que estás comprando ¿qué le falta a esta moto para ser mucho mejor de lo ya muy buena que es? para mí caja de sexta pero una sexta por encima de la quinta que tiene no una caja de sexta reconfigurada para hacer las relaciones más cortas o sea esta moto tira perfectamente la quinta y te da una velocidad máxima de 150 km por hora al corte y perfectamente podría tirar una sexta un poquito más larga o que te dé más velocidad que no es necesario pero sí que te permita viajar a 120 130 a menos RPM porque la verdad que tira muy bien la transmisión que tiene y se nota que tiene más o sea hay buen torque hay buena potencia y en ese sentido me parece que es mucho mejor que la que la Roser 200 FI después el hecho de que el motor sea refrigerado para aceite nada es una condición digamos se refrigera así porque no tiene tanta potencia ni tantos RPM como es el caso del 250 de la Dominar entonces tampoco necesita una refrigeración tan agresiva y y además es una mecánica más sencilla todo eso simplifica cosas hace más liviano el motor o la moto en realidad daríamos ante una moto con la que no le falta nada tiene buena ciclística tiene buenos frenos la suspensión está muy bien puesta a punto en términos de equilibrio para la ciudad y un manejo hasta un poquito deportivo les diría porque así es un poco como la estuve manejando estos días tiene una iluminación full LED con giros de LED con DRL de LED con y con una óptica delantera que ilumina muy bien comprobada en el estacionamiento de mi casa que es un poco el parámetro que tengo para ver el color de la luz y la altura y alcance como que ya las tengo medias medidas ahí desde la puerta donde abre el portón hasta la pared donde ilumina y ya podés comparar con otras motos de hecho Bajax tenía un estándar muy alto de iluminación en Dominar 400 y 250 así que si bien esta tiene otro grupo óptico me parece que está muy bien tablero completo no tiene mucho más de lo que tiene que tener ni mucho menos de lo que tiene que tener es un tacómetro muy lindo central que siempre es lindo tener tacómetro en la moto y después hay un display digital que tiene la marcha engranada la velocidad con unos números grandes en formato número digital después tenés trip A trip B y el odómetro total tenés consumo promedio a ver si se los puedo mostrar acá está en 24 kilómetros por litro el el trip 1 y algunas cosas más bueno tenés la hora el nivel de el nivel de combustible que acabo de llenar el tanque con B-Power en el Lashel a la ida no ahora y después luces testigos de presión de aceite el famoso check engine la luz alta los giros la moto no tiene balizas es algo que también a criticar porque todas las motos deberían tener balizas temperatura del motor o del aceite y y no mucho más lindo diseño del motor bastante simétrico con el con el tacómetro en el medio está bien logrado los comandos son retroiluminados lo comprobé anoche tienen además alguna luz adicional para que se vea bien veamos detalle que está bueno de noche sabés a dónde están los botones así que es cada cosa los espejos otro punto a criticar están muy bajitos son demasiado angostos perdón demasiado alargados y poco altos entonces como todo es cuestión de acostumbrarse pero entiendo también que quieren ir en línea con el diseño de la moto pero podrían ser un poquito más efectivos o eficientes para dar la visión hacia atrás como siempre digo algunas cosas vienen a un costo el hecho de que tenga estos espejos también contribuyen a que la moto acá sea compacta y con el manillar angosto bueno acá se ve que ilumina bien la moto y después otra cosa suena muy bien no no es una moto pensé que es una moto viste dije bueno esta moto uno la agarra dice bueno que le mejoraría eso a una moto de esta cilindrada antes de agarrarla y antes de haberla escuchado decir bueno si te pones un escape seguramente suena mejor con el escape que viene tiene esos famosos escapes estilo midship que le dicen como un escape medio cortito con una doble salida en el silenciador que suena muy bien no sé si ustedes la van a estar escuchando porque el micrófono este no lo va a agarrar y el micrófono de la hombro con el viento bueno cancela pero viene el escape muy bien el escape y después encontrarás detalles un poco detalles que tienen que ver con el arma y el desarme infinitas veces de esta moto habría que ir a verla una cero kilómetro en el concesionario que creo que no los va a tener pero como que la moto en el conjunto motor ciclística y funcionamiento está super equilibrada y eso fue lo que me sorprendió es una moto ágil es una moto que frena bien es una moto que dobla bien es una moto que empuja no esperaba esta performance de este motor me imaginaba un motor recontra aburrido y todo lo contrario la verdad que el motor funciona impecable y la caja bueno uno siempre habla sobre el modelo que probó la caja es una delicia metes cambios para arriba sin tocar el embrave haces los rebajes es como que la caja te chupa el cambio apenas le insinuas y entran perfecto no tiró un falso neutro nada raro estoy sorprendido con la moto el precio de esta moto hoy viendo que está muy por debajo de una Honda CB300 Twitter muy por debajo y también muy por debajo de la Dominar 250 y entiendo que es una moto que seguramente tenga algún tipo de financiación que otra cosa bueno lo freno ya hablé esta marca Grimeca yo no la tenía en vista empecé a buscarla por internet dije de donde viene esta bueno es un fabricante italiano muy proveedor muy acostumbrado a ser proveedor de otras de otras marcas le ha fabricado un montón de terminales y aparentemente no hace mucho decidió salir al mercado como proveedor pero ya con firma propia y en este caso es la primera vez que probamos estos frenos en una moto y van muy bien la moto frena de verdad muy bien para la a ver siempre poniendo las cosas en perspectiva ABS doble canal un buen disco delantero el freno trasero también funciona bastante bien y hace al conjunto de de terminar una moto segura y divertida este señor tiene una rueda a una presión alta y otra rueda a la presión baja no me imagino que esta sea una moto que alguien se vaya a comprar como moto exclusivamente recreativa pero si pienso que que es un gran producto para la diaria y que al mismo tiempo te lleve con cierta sonrisa digamos la moto no deja de ser un medio de transporte nunca pero si es un medio de transporte también te genera cierta relación y cierta gana de manejar de determinada forma como que estás no sé no solo estás andando sobre la moto sino que la estás manejando o tenés ganas de manejarla cambia un poco el panorama ¿no? gran sorpresa esta N250 por la cual no daba mucho o sea no dudaba que iba a ser un producto bueno porque se ha ganado ya su lugar en el mercado es una marca que vende mucho es una marca con buena reventa es una marca con buena representación con muchos concesionarios alrededor del país con muchas motos en la calle con una mecánica que la gente ya va conociendo siempre con nada este motor tiene dos bujías ya todos sabemos de que se trata pero bueno el hecho de que una moto te pide determinada confiabilidad o presuma tener determinada confiabilidad no significa que sea una moto que te vaya a generar interés y haberme subido a esta moto haberme sentido tan cómodo haber comprobado que funciona tan bien haber entendido que más allá de que los papeles eran todos muy difíciles de diferenciar si tuviese que comprarme una moto para todos los días y mis opciones fuesen Dominar 250 o Rouser N250 ni lo pienso voy por esta de derecho porque es más liviana es más compacta es más ágil y un montón de bueno suena lindo no me gastaría un mango en ponerle un escape a una moto de esta cilindrada porque es solo para hacer quilombo digamos cuantas más prestaciones le vas a sacar medio caballo en fin pero tiene el volagregado como bonus que suena bien suena deportivo suena gorda a pesar de ser un 250 monocilíndrico no sé si si se entiende ah mira la bomba de freno también es Grimeca o sea no solamente la pinza sino todo el sistema está por este proveedor los espejos ya lo dije si fuese mi moto se los vuelo y les pongo uno no sé por ahí no redondos pero un equilibrio algo intermedio para ver mejor para atrás no me gusta la visión para atrás no digo que que no vea pero tengo que hacer movimientos y y posturas que por ahí ojo también tiene que ver mi altura por ahí alguien de menor altura los encuentre súper aptos tiene un DRL que se ve perfecto lo estoy viendo en el paragolpe de ese Corolla en este momento que más bueno no hay mucho más me parece es un buen producto de nuevo los que estén buscando motos de este tipo de segmentos 250 medio naked medio street medio moto para todos los días pero que quieren un poquito más de adrenalina un poquito más de actitud a la hora de manejarla a ver si escucha el escape así suena una moto que la podes sacar equilibrada del lomo a burro si se entiende lo que quiero decir se la podes sacar como con la rueda de adelante en el aire para que caiga perfecto y lo hace en segunda sin hacer mucha locura no sé realmente superó mis expectativas que eran muy bajas y ahora me deja con ganas de después eso frenás y es como muy fácil de mantener el equilibrio es una moto muy estable lo voy a pasar es una moto muy estable es una moto no sé bastante atlética el acelerador es muy blandito podría ser un poco más corto es la relación del acelerador me gustaría que más tiempo va tirando a competición no tanta vuelta sino que acelere más en menos recorrido pero bueno es algo que tampoco no es imposible de lograr después está el tema de la estética de la moto bueno esta unidad está con un portaequipaje no me quedó bien claro si que lindo M que es un M4 no me quedó no me quedó en claro si va a venir con las agarraderas como tenía la Rouser las dos agarraderas individuales o con este portaequipaje que vieron al inicio o si el portaequipaje es parte de no sé como del paquete opcional o el setup que viene y te lo traen y este está puesto quizás con las agarraderas tipo bueno ahí hay otro pero ese es otro Rouser con el portaequipaje con las agarraderas más individuales por ahí el remate del colín queda mucho mejor va a perder en practicidad porque la verdad que venga con el portaequipaje ese te permite poner cosas yo no le pondría un topbox porque bueno todavía me queda algo de dignidad y me parece que para eso te compras un scooter es feo el topbox en la moto muchachos ese que es práctico pero es horrible y más en una de estas que le terminas poniendo esos plásticos horribles tipo medio huevito así que pero bueno es práctico el portaequipaje para atarle cosas prefiero una mochila atada con elástico que el huevito está bien podés decirme ponerle casco llevas cosas te la tomo pero no sé todavía como que me cuesta me costaría prefiero comprar un scooter y tener lugar guardado bajo el asiento y no no subirme una moto y andar todo el día con ese bodoque atrás que te dificulta subir y bajar que si no lo tenés lleno y agarrás un pozo se sacude todo y adentro se te rompe todo en fin ya tú sabes así que llegamos al final de este cotidiano con la Roser N250 realmente una sorpresa lo dije apenas la usé los primeros kilómetros uy que fía acá pinchar ah bueno pues ya tiene cambiada bien pareciera lo dije al inicio de los primeros kilómetros es una sorpresa de parte de Bajaj creo que tiene un producto ganador creo que es un paso adelante respecto de la Roser 200 cualquiera de sus dos versiones obviamente la FI y ABS está un poquito mejor que la otra pero parece que esta moto es más moto me gusta como suena ya estoy súper repetitivo pero pero es una moto completa y es una moto divertida y es una moto que anda y que frena y que dobla y que suena y que es cómoda manejar y que te genera ese poco de de actitud de decir voy a manejar la moto voy a salir a andar en moto no voy a ser simplemente un testigo de un bicho que va con dos ruedas del punto A al punto B sin ningún tipo de espíritu que también las hay esas motos y son súper válidas pues te subís a una 150 street que todos los días son lo mismo y bueno está bien optaste por subirte algo que te agiliza la vida que te lleva más rápido que un auto que más barato pero esto es esto ya es una moto una moto que te dan ganas de agarrar hasta esa esquina ¿entendés? y bueno habiendo llegado a las casas miren ahí está le quería mostrar esto ¿ves? no es joda la iluminación es tenés la luz alta acá tenés una moto interesante la Roser N250 buenas que hemos probado bueno que estamos probando en realidad caja de quinta ya lo dije ABS doble canal motor refrigerado por aceite tiene un radiadorcito de aceite en la parte alta y que acaba de llegar al país y que me parece que es por lo menos para que muchos la tengan en cuenta nos vemos en la próxima este fue el motoblog cotidiano del día de hoy